Hey que pasa cracks, sean bienvenidos a un nuevo video, a un video que tanto les fascina, les gusta la comparación de balones El día de hoy les traemos esta comparación épica, como sabrán nadie le ha podido ganar al balón del mundial al Rila Y vamos a ver si este, el balón Boyd Clausura 2023 le compite a esta belleza Este balón se está jugando en nuestro país, en la liga mexicana y tiene un valor de 1899 pesos mexicanos Y de este lado pues ya no tiene presentación, es el balón Rila Pro con un valor de 4099 pesos mexicanos Una diferencia de más del doble del precio, pero aquí la pregunta es ¿Esto será un punto importante para decidir que balón es mejor que el otro? Vamos a compararlos Prueba de bote Bueno cracks, vamos con la primera prueba, la de bote, vamos a inflarlos a la misma presión para que no haya ninguna diferencia Aquí el mínimo de PSI que me marca ambos balones es de 8, así que vamos a inflarlos a esa presión Empezamos con el Boyd Listo Y ahora con el Adidas Terminado Vamos con la primera altura que es la media, a ver que diferencia hay Ok, ok Creo que botó un poquito más el Boyd Turno de la altura alta, a ver cual bota más Híjole Aquí se está parejito creo eh Bueno amigos, como vieron no hay mucha diferencia más que en la altura media Así que vamos a darle un empate Prueba de recepción Bueno amigos, hemos finalizado con la prueba de recepción Y déjenme decirles que de verdad lo sentí bastante igual Vamos a empezar con el Boyd y déjenme decirles como experiencia personal que no defraudó en lo absoluto Al momento de dar ese toque con el balón fue un contacto agradable ya que se queda cerca de tus pies A pesar de los materiales con los que fueron fabricados este balón que no tiene tanto grip como el Al Rila No daña para nada Con lo que sí estoy muy impresionado es que este balón está muy acolchonado así que cuando te llegue el balón el impacto que vas a tener va a ser un toque muy suavecito Es como si te aventaran una almohada de tu cama Así que como se dan cuenta cracks el balón Boyd no se quiere quedar atrás Y ahora vamos con el Al Rila Sinceramente este va a ser un amigo fiel porque siempre va a estar al lado de ti El grip que tiene y la presión con la que está inflada simplemente vas a sentir una comodidad al recepcionar el balón Como les mencionamos en todas nuestras comparaciones simplemente este balón es perfecto para hacer estos controles de balón Así que un 10 de 10 con esta maravilla No sé ustedes qué piensan cracks pero como vieron en las repeticiones estos balones se mantuvieron siempre cerca de mí Así que me va a doler decirlo pero esto es otra vez un empate Prueba de tiro y amortiguación Bien amigos hemos concluido esta prueba y déjenme decirles el Boyd ha sorprendido bastante Como se darán cuenta y hemos dicho el mejor balón para hacer tiros también es este el Al Rila Pro Pero déjenme decirles cracks que también este me ha sorprendido en lo personal muchísimo Al momento de hacer contacto el pie con el balón se siente una frescura y no te duele al hacer este impacto Le he pegado con parte interna en peine y tres dedos y todas han entrado de maravilla Como recalco este balón es un colchón cuando haces este contacto así que no te va a doler para nada cuando hagas estos disparos Tiene la presión ideal así que no se te va a volar hacia la avenida puede que se te desvíe un poquito por arriba del poste pero no va a afectar para nada O también puede que haga un efecto medio raro de arriba hacia abajo y entre a gol Y ahora vamos con el Al Rila con el balón del mundial que no sé si sea por el calor o mis pies están muy calientes pero me dolió bastante al pegarle Esto no afecta en los tiros pero como les recalco cracks puede que te duela un poquito Pero como siempre lo decimos este balón no deja de sorprendernos así que también se lleva una buena calificación Pero si me dieran a elegir a uno en este mismo instante me iría por este Cracks y como portero déjenme decirles que mi opinión es bastante contraria a la de vecino Porque como arquero mi favorito en este caso fue el Al Rila Y les voy a decir por qué Este balón sin duda si es más fuerte, más aguerrido, va con más potencia Pero tiene algo que en lo particular para los porteros es un beneficio Va exactamente hacia donde el tirador lo dirige O sea que si va hacia la derecha de ahí no se mueve Sé que ahí va a llegar y sé que ahí la puedo atajar En cambio con el Voigt es una total sorpresa Porque en ciertos momentos principalmente cuando toma mucha potencia El balón puede moverse un poquito Entonces en esos casos es un poquito perjudicial Para el arquero porque no sabes bien cómo colocar las manos Y puede que te golpeen mal, puede que se vuele Es mucho de suerte En cambio el Al Rila para nada Olvídate de la suerte, a donde va ese disparo es hacia donde tienes que atajar En cuanto al grip por supuesto el Al Rila tiene un poquito más Eso es un poquito más de plus para los guantes Se queda más contigo Este no tanto, no quiero decir que es resbaloso para nada Pero sin duda entre estos dos el que tiene más grip El que se queda más en los guantes es el Al Rila Y en cuanto a la dureza como también comentaba vecino Este es más duro por supuesto que duele Este es un poquito más suavecito Se siente menos agresivo hacia las manos Pero por supuesto pagaríamos ese precio de más dolor Por saber en dónde vamos a atajar ese balón Así que ya se la saben cracks Este es el indicado Para porteros eh Prueba de freestyle fútbol Bien amigos hemos acabado esta prueba de la que tanto me gusta Y considero que me defiendo Vamos a empezar con el balón void Al momento de dar los toques, las dominadas Se siente súper ligero Y al momento de querer hacer trucos Que quiero un balón un poco más pesado No me salen porque no tiene el peso ideal Por otra parte también creo que el grip es algo fundamental Para poder tener el balón cerca cuando hacemos trucos O queremos dar toques que no superen las rodillas Y este sin duda se lleva un tache solo en esta parte Pero también quiero reiterar que no es un balón que digas Uy no manches no me van a salir las dominadas o los trucos Pero en lo personal y sabemos todos los freestylers Que si tenemos un balón con grip Esta prueba será pan comido Y ahora vamos con el Al Rila Sin duda este balón es letal para esta prueba El material con el que está hecho sin duda va a permitir Al tenis que siempre tenga un contacto firme y seguro Y al momento de querer hacer trucos Que intentaba con el void anteriormente Nos van a salir sí o sí Porque tiene el peso ideal Y el grip hace que este balón Es un pegamento para nosotros Así que amigos en esta ocasión Esta prueba se la lleva El balón del mundial Prueba de diseño y resistencia Bien amigos esta comparación sin duda alguna Nos ha sorprendido a todos El Balón Boy 2023 le ha batallado bastante Al balón del mundial Pero vamos con lo bueno ¿Cuál se ve más bonito y cuál te va a durar más en tus partidos? Respecto al diseño del Balón Boy Tiene un contorno blanco Con una combinación de colores amarillo, verde y azul profundo Que a mí estéticamente no me agrada Pero puede que si lo sacas en las noches En las retas de fútbol Tenga una iluminación bastante buena Y no se pierda cuando juegues con él Ahora respecto a este Sin duda alguna es de mis favoritos Ya que la explosión de colores que contiene Llama la atención de cualquiera Aparte si lo ven un poquito más de cerca El brillo mate que conlleva en su exterior Hace que brille bastante Así que si me dieras a elegir uno en diseño Me voy por este Ahora vamos con la prueba de resistencia Y creo en lo personal que los dos te van a rendir el mismo tiempo Ambos tienen la tecnología FIFA Quality Pro Así que no por algo esta institución los aprueban Así que si quieres un balón bueno, bonito y barato Yo te recomiendo por mucho el Balón Boy 2023 Pero si el color no te gusta Y quieres un balón con grip Y que se vea bonito estéticamente Este es el ideal Y bueno amigos Esto ha sido todo por el día de hoy Como bien lo han visto Esta ha sido una comparación bastante chida No se ustedes que piensan Con que balón se quedan Déjenlo aquí abajo en los comentarios La gente en nuestras otras redes sociales Ya votaron Y este fue el resultado Así que si ustedes quieren ser parte de estas dinámicas No olviden seguirnos en las demás redes sociales Porque de verdad la estamos rompiendo Y también estamos subiendo dinámicas Para que se puedan ganar grandes premios También los invitamos a que opinen Que otra comparación quieren ver en un próximo video Bueno chicos me despido Soy tu amigo El Vecino Y te veo en la próxima